Los guiños de Paz Padilla a la que se avecina en Gaat Talant España, quieres ser el novio de la chusa. La humorista no ha dejado de poner el acento de su personaje en la serie a lo largo de toda la valoración. En todas las entregas de Gaat Talant España hay alguna actuación que pasa a la siguiente fase por el buen rollo que crea en el ambiente. En esta ocasión han sido el mago Merlin y su compañero el Magnífico los que han recibido tres si es después de su segundo show. Segundo porque el mago ya se presentó en la pasada edición y no convenció a ningún miembro del jurado. Después de terminar su espectáculo de ilusionismo, ambos se han colocado delante del micrófono para escuchar las valoraciones. Paz Padilla ha sido la primera en hablar y nos ha regalado uno de los momentos más divertidos de la noche. Tras decirle al artista callejero que se había enamorado de él, este ha contestado que ella también le encanta en la serie, refiriéndose a la que se avecina. En ese momento, la actriz se ha levantado y, con la misma voz que pone en la ficción de los hermanos Caballero, le ha lanzado una propuesta, tú quieres ser el novio de la chusa. ¿Qué busca un hombre? Ahí ha entrado Risto Umegide y ha aportado su granito de arena, introduciendo al personaje de Eva y Santa en la conversación, que dice la cookie, a lo que ella ha llamado a Paz Padilla por el nombre de Chusa y le ha pedido que lo deje ya. Su frase más popular. Cuando parecía que ya se había terminado, el mago se ha emocionado y la chusa en acción le ha pedido que no llore y a Risto U que por favor le dé un voto positivo. Como Mejide ha rechazado rápidamente esa opción, la intérprete se ha dirigido a Edurne, que era la única que faltaba por dar su veredicto, y le ha invitado a darle el si lanzando una amenaza que solo con escucharla nos recuerda a su personaje, que te pinso. Después de todo, los concursantes han pasado y se han llevado el abrazo de Edurne y de Paz.